Un hecho muy desgarrador, a tan solo 32 años. Fallece Charby Dean, la reconocida actriz y modelo sudafricana. Lo que se sabe de su muerte, de que fue súbita a esto se le apunta de una enfermedad repentina. Que al momento, se han limitado a dar detalles del mismo a la prensa. Una actriz con un talento audaz, que hizo muchas conexiones en su ámbito laboral con los actores. Ahora ellos quedan según expresan en sus redes con el alma destrozada. Por la pérdida de la querida Charby Dean. En paz descanse. ¡Gracias!